El Tramón Hoy 29 de agosto la iglesia celebra a San Juan Bautista. La celebración de la fiesta del martirio de San Juan Bautista, que en la iglesia latina tiene orígenes antiguos, está vinculada a la dedicación de la iglesia construida en Sebaste en la Samaria, en el supuesto tomúnculo del precursor de Cristo. La fiesta aparece ya en la fecha del 29 de agosto en los sacramentarios romanos, y conforme al martiriólogo romano, esa fecha correspondería a la segunda vez que encontraría en la cabeza de San Juan Bautista transportada a Roma. Tenemos sobre San Juan Bautista las narraciones de los evangelios, en particular de Lucas, que en ellos habla de su nacimiento, de la vida en el desierto, de su predicación y de Marcos que nos refiere a su muerte. Por el evangelio y por la tradición podemos reconstruir la vida del precursor, cuya palabra de fuego parece en la verdad con el espíritu de Elías. Negó categóricamente ser el Mesías esperado, afirmando la superioridad de Jesús que apuntó a sus seguidores por ocasión del bautismo en las orillas del río Jordán. Su figura perece irse deshaciendo a la medida que va surgiendo el más fuerte, Jesús. Todavía el mayor de entre los profetas no cesó de hacer oír su voz donde fuese necesaria para concertar los sinuosos caminos del mal. Reprobó públicamente el comportamiento pecaminoso de Herodes Antipas y de la cuñada Herodiades. Por ocasión de la fiesta celebrada en Maqueronte, la hija de Herodiades, Salomé, habiendo dado un verdadero show de agilidad en la danza, entusiasmó a Herodes. Como premio pidió, por instigación de la madre la cabeza de San Juan el Bautista, último profeta y primer apóstol. Dio la vida por su misión y por eso es venerado en la iglesia como mártir. ¡Gracias! ¡Gracias!